Tú, ¿quieres llegar a Rank Master de esta temporada? ¿Cansado de que los legendarios no te dejen avanzar? De los creadores de By Kaiogre te traemos By Series 8 ¡Qué sensacional producto! ¿Cuál es la diferencia? Es un pequeño cambio en el F de sesmito para mayor manejo al momento de guardar equipos y la sustitución de nuestro amigo Among Us por Elidii para hacer efectivas las reacciones contra los tipo plantas además de poder quitar la Herbogenesis con su Psicogenesis. ¿Quieres llevarte a este tin a casa hoy? Al final del video te estoy dejando el código de prestamos, disfrutemos el combate juntos. ¡Woohoo! ¡Y si jugamos! Hey, mis bros! Primer combate del día. Oh, Kyogre la especialidad de la casa. Bien, vamos a iniciar con Tornado Sesmito. Vamos a llevar a nuestro amigo Sassian. Y por último, vamos a llevar a Tundurus. Aunque está arriba. Muy bien, vamos al combate. Bien, iniciamos este combate. Vamos a ver con qué inicia nuestro enemigo. Tenía un Rilabon. Yo puedo haber traído a Indy. Indy está bastante especial. Ok. Mi enemigo inicia con Kyogre y con Grieznar. Está súper genial. Esto es una lead bastante leída, bastante común. ¿Qué que vamos a hacer? Vamos a utilizar viento a fin. Y con nuestro amigo Sesmito vamos a pegarle un... 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 Maxi fiola Maxi fiola. Maxi fiola Maxi fiola los sehrgío... No sólo te equivocas y lo que eres tuor bueno. Ok vamos a utilizar aquí viento es el que imagen. Vamos a utilizar aquí viento a fin con nuestro tornados y vamos a utilizar aquí, ahora sí, y Maxi fiola con tres skyog'ers muy bien. Si Kyogre no, este noDine max Minex trainingicamente debería morir. recordemos que yo creo que es un poco que generalmente tiene un reparto es bastante ofensivo para iniciar atacando vamos a ver qué pasa más que hace nuestro amigo recuerden que si quieren ver en la que si la explicación del equipo paso a paso estoy dejando justo ahorita desde esta salida el link para que hoy está el vídeo y veas la explicación de cada pokémon que solamente hicimos un cambio con índice pero igual forma te lo explica de que un segundo y te lo explico vamos a darle viento fin y vamos a ver ok mi enemigo no cambió y uso pantalla de luz cosas que nos vienen muy bien no nos importa realmente la pantalla de luz porque somos atacantes físicos así que max y fiora adiós adiós cayó ver mi enemigo se confió es normal que se confía y porque no se murió no me creería si te lo dijera ok si se cayó que no se murió es que tiene un reparto de es bastante bulking invirtió puntos en defensa en defensa ok y de paso ok bien es un caño completamente diferente señores nunca yoga con seguro debilidad y bastante bull y pulso primigenio muy bien adiós muy bien me imagino que este es el que yo que respuesta a todos este a todos los como los tipos que como el mío se enfocan en poder asesinarlo excelente que yoga nos acaban de matar al sapo pero pero no hay que perder la esperanza abuelita vamos a ver qué hacemos nuestro torno búsqueda vivo con un punto aquí vamos a sacar a sacián asesión para hacer para hacer presión por la velocidad que se hacían puede imprimir muy bien en el equipo anterior estamos usando a mungus pero en este caso estamos utilizando ahí ni para casos como 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 rila boom para poder quitarle el campo ese tipo de cosas que vamos a hacer aquí utilizar vendaval con contra que yoga y con nuestros queridos amigos hacían vamos a utilizar tajo supremo contra quien es nar porque vendaval vendaval yo creo que cayó que está a rango de ese de ese vendaval así que vamos a hacer provecho de eso vamos a ver qué hacen enemigos de igual forma tenemos ventajas en velocidad muy bien mi enemigo acaba de cambiar de pokémon esta cataca está que está acá muy bien porque esta cataca está que ataca puede poner espacio raro pero acaba utilizar protección wow la veo bien fuerza yo creo que yo creo que mi enemigo está está bastante presionado muy bien de igual forma miren el espada santa un en el daño eso fue demasiado daño el hat no favorece en este combate mis bros y su calla que acaba de usar utilizó protección genial genial está bien muy bien entonces mi pregunta es porque esa cuenta que ataca será que quiere poner espacio raro y cambiará su azúcar yoga me pone a dudar un poco la decisión de mi enemigo entonces que vamos a hacer acá yo creo que podría pegarle a esta cataca y otra vez vendaval acá yoga no sé qué va a ser pero a mí mi mejor respuesta va a ser una respuesta ofensiva vamos a atacar con todo muy bien mi enemigo está dinamaxi sando ok eso me parece más raro todavía porque está dinamaxi sando porque me apetece porque quiero y porque puedo tiene muy pocos puntos de vida sus pokemon una decisión bastante extraña y tenemos la ventaja en velocidad que va a ser se puede optar por una una doble protección quizá de verdad que está bien raro está bien raro esa decisión de mi enemigo vamos a ver el movimiento el movimiento o rarito rarito muy bien de igual forma miren esto es para santa cambio banda no le sirvió para nada mi enemigo y de paso otros señores un golpe crítico es muy bien excelente eso pasa por usar mi enemigo se desconectó eso pasa cuando utilizas cambio de banda señores eso pasa un cambio de banda como un segundo combate segundo combate del día señores ok un team colosal con ente y me gusta y se hacían nada nosotros vamos a comenzar igual con tundurus sesmitos porque ese colosal puede morir con sesmitos de un solo golpe vamos a llevar aquí a nuestro amigo saciam nuevamente y a nuestro amigo tundurus de verdad que esto es una muy buena forma de iniciar muy bien iniciamos esta batalla a muerte con cuchillos será duelo a muerte con cuchillos y contra nuestro amigo miren ese nombre no sé qué tengo ok colosal y suente y eso eso se viene ente y le va a utilizar un ataque fue veces colosal para que para que active su porque su pokémon para que active su habilidad gasolina combustible es decir que se puede utilizar aquí viviendo a fin y vamos a dinamarca 6 maxi chorro ese colosal no puede sobrevivir a esto está su 100% comprobado en show don muy bien recuerda que si quiere un equipo de préstamo para que utilicen este este equipo te lo estoy dejando al final de este combate así que ven combate disfruta la pina va a tener el equipo ok muy bien nos acaban de joder la estrategia por segunda vez mi enemigo otra vez mis enemigos están bastante geniales de verdad que están buscando contar de los contes muy bien nosotros utilizamos maxi chorro obviamente pero ahora sacó a su a su babosa y su babosa tiene colector es decir que va a reaccionar todos los ataques de que ese tipo agua a él y por lo tanto no le vamos a hacer nada ese colosal excelente jugada piense que el combate anterior esté en su su caído ver tuvo este tuvo respuesta contra nuestro pokémon y en este caso es nuestro enemigo tiene tiente de respuesta contra maxi chorro con con su babosa y con colectores genial de verdad genial una excelente estrategia de verdad que un excelente con cara estrategia o con que con 30 vamos a ver ahora a quien decide atacar colosal eso es lo que me puede llamar la atención un poquito vamos a ver nosotros vamos comiendo a fin lo importante es que ponemos la win condition bueno si es una win condition estamos proponiendo el campo a nuestro favor colector genial genial de verdad muy buena jugada y mi oponente muy buena jugada muy buena jugada quedé así como que entonces llega roca ignia a quien va a atacar me pica mucho el cuello tengo todo el rascado en el cuello ok a tundurus que hemos ido con un punto pero les quedaron las rocas y de esta forma van a matar nuestros tundurus muy bien muy buena jugada de mi enemigo excelente de verdad que tanto está como en la jugada anterior de mía que de mi enemigo estero estuvo muy genial lo malo fue que se desconectó al verse frustrado cuando nuestro pokémon y su cosa y para y pegamos a todo el mundo muy bien que vamos a hacer acá aquí vamos a sacar a sacián vamos a poner presión con velocidad sacián es más rápido y le puede pegar súper efectivo a ese colosal entonces ese colosal posiblemente quiera proteger entonces que vamos a hacer acá aquí tengo una duda porque opción 1 colosal se protege opción 2 colosal ataca entonces nosotros deberíamos poder hacer protección y aquí atacar con max y fiora a su babosa pero podemos atacar con nuestro cuantos hacían pero no vamos a irnos para seguro vamos a proteger y vamos a atacar a su babosa porque proteger porque realmente es un turno que me exactamente igual ya vas a ver por qué porque mi enemigo podría utilizar max y barrera y se utiliza más barreras como que así que nada vámonos por lo seguro protegemos y max y fiora contra la babosa se los dije señores max y barrera se vio venir la max y barrera porque tenía la presión de ataque y la voz seguramente iba a querer que si atacar a sacián porque él iba a pensar que iba a atacar a su a sus colosal con mi pokémon sapo gigantesco sesmitos entonces previendo todo eso y entra su futuro y viniendo otra vez vimos que esta es la mejor respuesta para este ataque genial genial este combate me encanta este combate ya matamos a su pokémon y su y su colosal utilizó max y barrera de esta forma vamos vamos a poder utilizar más y chorro de agua en el siguiente turno y tenemos el la ventaja en velocidad vamos a ver a quien saca ahora excelente excelentes decisiones en mi enemigo de verdad pero hoy estoy en motivo estoy en modo feliz recuerden que llegue a rango máster con seis combates seguidos super ganado super fácil es bueno super fácil pero bastante intensa pero súper bueno utiliza este equipo recuerda que al final de este combate se quiera el código de préstamo para que lo uses para que utilices este equipo y si no ha llegado más te llegas a más y te olvides de todos esos pokémon fastidiosos de esta serie que sé que esta serie ya está a punto de terminar entonces qué vamos a hacer acá aquí vamos a darle ok esa cosa hacían un interesante decisión yo podría atacar a sacián con tajos supremos sé que no lo voy a matar o podría quedar con muy poca envidia o podría atacar a colosal pero pero prefiero irme por lo seguro más vamos a hacer sacián contra sacián y aquí vamos a utilizar un maxi chorro de agua contra colosal porque a ver si esto es de tu talla amigo enorme recordemos que en el back tenemos a tundurus si eliminamos a su a su querido colosal tundurus puede hacerse cargo de sacián de su sacián porque va a quedar con poca vida estoy casi seguro y como poquita vida muy poquita vida muy poquita vida pensé que lo pensé que lo mataba en un punto pensé que lo mataba ok colosal no puede sobrevivir excelente esto es un cálculo que está ya he hecho señores colosal nunca va a sobrevivir aún más he chorro de agua y un dato súper curioso así colosal sea se le active él y su que si su habilidad combustible nuestro que si nuestros seis mitos bajo viento a fin sigue siendo más rápido siempre y cuando el colosal sea el que es que sea el estándar así que tenemos un 60 por ciento probabilidad de siempre ser más rápido aunque aunque su aunque sus cosas sea activado por él por su combustible muy bien sucesión asesina nuestras hacían cosas que está mal pero su sesión queda con poca vida y fíjense este movimiento suculento que vamos a hacer acá a él le queda ente en el back entonces que cuál es la jugada que nosotros nos queda tundurus vamos a sacar nuestro amigo tundurus acá muy bien muy bien muy bien y él va a sacar a ende entonces nosotros vamos a utilizar terremotos recordemos que estamos bajo campo hierba y campo hierba reducen un 50 por ciento el terremoto pero eso no importa con terremoto vamos a vamos a asesinar sus hacían porque somos más rápidos recordemos que tenemos el que si el joven ama el viento a fin es decir que tenemos la velocidad por cuatro con seis mitos hay que utilizar volteo cruel contra ese ente ente iba a morir de un volteo cruel porque lo vamos a debilitar un poco con terremotos y de esta forma señores vamos a ganar este combate no hay nada que me ponen te puede hacer estos ponentes que me ponen te puede hacer esta circunstancia ok me parece acaba de retirar súper genial señores súper buena decisión mi oponente si lo vio venir dijo nada esto ya está perdido no puedo hacer absolutamente nada justo ahora debe estar saliendo en la pantalla el equipo de préstamo utiliza no para que llegue a rango más de disfrutar recordemos que este este equipo tiene un cambio de among us por individuo por individuo porque puede redireccionar aparte de eso puede quitar el campo de los real aún cosas que pueden ser bastante perjudicial para nuestro querido amigo sesmitos si te gustan estos combates y toda esta explicación no se te olvide compartirlo con tus amigos porque forma parte de gran comunidad que se llama yo el juega sin más nada que decir me despido hasta la próxima chicos chao un lugar mejor con una nueva actitud aunque hay que atraparlos ya para ser siempre el mejor un lugar mejor con una nueva actitud